¡Claro que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos ni más ni menos porque mañana, gente, bueno, mañana ¡Hay contenido en lo global! ¡Olé! ¡Olé! Por fin hay un poquito de contenido Tampoco nos vayamos a pasar, cuidado Ya sabéis chavales que La parte 2 de la... Entre muchas comillas, de la celebración Llega al 14, así que la gran mayoría de eventos Ya sean hezas Y demás, llegan totalmente Mañana Va a ser mañana, el día 14, ¿vale? Pero, mañana Aparte de tener los... Bueno, el principio del tema de los banners de monocolor Las misiones que ya os estuve comentando Para los tickets free to play, ¿vale? Y este Extreme Z área Tenemos también este Super Battle Road, ¿vale? Un Super Battle Road que Lleva mantenimiento una semana y media No tiene sentido, pero bueno Mantenimiento del Super Battle Road Lo van a meter el de Android Zer Saga Así que vamos a mirar un poquitín Esos personajes top Que podemos llevar para este Super Battle Road, ¿vale? Para que tanto gente que lleve poco tiempo en el juego Como gente que también lleve mucho tiempo en el juego Pues tengáis ready los personajes Así que nada, como siempre lo sabéis chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de electroclama Suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Entonces chavales Android Zer Saga, ¿vale? La primera fase, dos personajes La segunda fase, dos personajes La última fase Nos enfrentamos contra cinco personajes, ¿vale? Así que nos podemos imaginar De que la fase más difícil va a ser la última Porque, bueno, ya sabéis, ¿no? El Super Battle Road de golpe decide tirarte un super ataque Que con tres personajes Pues estás completamente muerto, ¿no? Si no te has tirado un ítem Entonces, pues he estado mirando un poquitín Personajes útiles, ¿vale? Si habéis sacado a Cell en este banner, gente Pues enhorabuena No tenéis al mejor líder de Android Zer Saga, ¿vale? Ki más 4 Vida de ataque 150 Defensa más 170 Está bien Está bien Tampoco es una locura Si no, pues también En banners anteriores A lo mejor habéis pillado a este man ¿Vale? Al pan a Trunks Que tampoco es que sea mucho mejor Pero bueno A mí ataque y defensa 170 Me gusta más Que vida y ataque O solo defensa 170, ¿no? En plan de Bueno, Ki Razzle es bastante mejor Solo por el Ki Pero bueno Lo he dicho, ¿no? Al final, pues No hay mucho más líder, ¿vale? Trunks va a funcionar muy bien Como segundo y tercero de turno Nos enfrentamos contra un tech Nos enfrentamos contra dos tech, ¿vale? Y luego la gran mayoría van a ser tipo neutro Así que también cuidado Y el tema de Cell Pues Cell va a estar potente En la primera fase Aunque en la primera fase Nos enfrentamos contra un físico Y la última fase También nos enfrentamos contra un físico Así que Bueno, va a poder tener sus carencias Pero yo creo que ya sería eso Demasiada suerte, ¿vale? Personajes A tener en cuenta, gente Podéis ir con este man ¿Vale? Este Cell Que salió en el banner de Super Vegetta Es un personaje muy bueno Eh... Defensa más 80 de primeras Una adicional de ataque y defensa Más 180 cuando tiene un super ataque O sea, personaje de segundo Tercer turno, ¿vale? O sea, tercer puesto Chance de tirar un crítico Y reduce el damage un 18% Cuando nos enfrentamos contra Android Cell saga enemigos Alto chance de stunear Todos los enemigos, ¿vale? Cuando hay un enemigo Que incluya a Androide ¿Ok? Esto aquí ya sí que... En la segunda fase quizás Ahí vamos a poder sacar El máximo El máximo profit a esto ¿Vale? Luego Android, vale Android Cell Saga Extreme Ki más 3 Ataque y defensa más 40 ¿Vale? Support de extreme De Android Cell Saga Está bien Eh... God ¿Vale? Este man es Dios Gente, de verdad Os lo digo En plan, este man Con su extreme Cell Awakened Es buenísimo Race Attack y Defens Eh... Medio chance de stune Muy bien, ¿vale? Ataque y defensa más 59 Ataque y defensa más 59 Cuando tiran super ataque Tal, no sé qué Eh... Lo guapo estaba en que... Esto Alto chance de esquivar El ataque enemigo Si está el primero del turno ¿Vale? El 50% de esquivar Y damage recibido De los ataques normales Menos de 59% Los super ataques Te los comes ¿Vale? Pero si tenemos ahí Esa suerte de a ver qué pasa Pues ataque O sea Tanqueamos un 59% Los básicos Y el personaje segundo Tercero de turno ¿Vale? Eh... Está bastante God El Goku de Yadra El personaje free to play Tiene un Eza Bastante potente ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Personajes Bueno Obviamente Gohan LR No lo voy a mencionar Porque creo que es un personaje Que ya todo el mundo conoce Que sabe que es buenísimo El Eza de los androides LR Creo que puede ser bastante, bastante top ¿Vale? Greyly Res de ataque y defensa Res de ataque y defensa Eh... Ataque y defensa no sé qué tal Extreme class ki más 4 Y defensa más 50 Esto está gigarroto Eh... Luego un adicional de 3 3 de ki Ataque más 78 Y tiene un adicional ataque Que tiene medio chance De convertir en super ataque Cuando ataca a super enemies ¿Vale? Eh... Esto no lo tendremos Porque no hay ningún super enemy ¿Vale? No hay ninguno Son todos extreme Pero... Igualmente aunque no tengamos este ataque Más 78 El personaje El personaje Bajo mi punto de vista Yo creo que ya está bastante Bastante chetado La verdad ¿Qué más? Eh... Multihit ¿Vale? Eh... Creo que hay muy poco personajes STR Bueno Hay otra vez 2 ¿Vale? Multihit Si lo tenéis Utilizarlo La última fase será un paseo Aunque en la última fase Seguramente vayáis a llegar Con el Dokkan Attack Eh... ¿Qué más? Los androides Gente Este personaje no tiene sentido ¿Vale? Ya sabéis que son buenísimos Son increíblemente tochos Así que... Sin más Son personajes gigarrotos Eh... Y luego pues Así personajes más curiosetes ¿Vale? Que podamos Tener un poquito en cuenta Este man de aquí ¿Qué hacía con el super ataque? Greyly Races Está bastante bien Greyly Races Attack y de Defensa Durante un turno Este es Free to Play De torneo ¿Vale? Extreme Class Ki más 2 Attack y de Defensa Más 30 Super Class Enemigos Defensa menos 60 No hay Super Class Pero bueno Alto chance De tirar un adicional Super Ataque Cuando se enfrenta Contra 2 o más enemigos Es decir En todas las fases Por lo tanto Si puede tirar este Greyly Races Attack y de Defensa Durante 2 Super Ataques Está chetado ¿Vale? Porque al final El personaje Va a estar muy 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 bien Este man Que hacía También era Support de Androides O sea que Races Attack y Defensa Suprendemos Echa al enemigo Recover 10% Ataque más 200 Defensa 190 Una adicional Ataque y Defensa Más 39 Quita la guardia El enemigo Cuando tiene un super ataque Androides Suporteazo Te dice Dónde está El super ataque Si la vida es 39% por debajo Que es algo Que esperemos No llegar nunca Y absorben Los super ataques De Ki ¿Vale? Creo que Todos O casi todos ¿Vale? Este de la espada ¿No? ¿Vale? Bueno, sí Sí, sí, sí Esto es Onda de Ki Esto es Onda de Ki A lo mejor Es un logo Que ellos ponen Pero Pero bueno Vamos a ver ahora Si es full Full lo que hacen ¿No? El Eye Beam También Photon Wave Diría que también Que es Super ataque Pues eso Mira Perfect Cell Es el único Personaje Que no tiene Super ataque De Bueno De esto ¿No? De Kamehaw O lo que sea ¿No? O sea que Estos androides Chavales Dónde los he dejado No sé dónde los he dejado Estos de aquí Van a estar Absorbiendo Gente Absorbiendo El 100% De los super ataques De los personajes Menos el de Cell ¿Vale? Pero vamos a estar absorbiendo Así que si los tenéis Creo que son muy buenos personajes Yo poco a poco Me estoy haciendo la idea Del equipo que voy a llevar Super Vegeta Con este crítico garantizado Y el stun También es literalmente Dios Ya sabéis Es stun garantizado Por lo tanto Yo creo que hay que llevarlo En el caso que lo tengamos Piccolo Te dice dónde está el super ataque Por lo tanto Es algo Importante Y luego tampoco es que haya Mucho más ¿No? Los androides Free to play También son muy buenos Pero nos tenemos que enfrentar Contra Hybrid Si no me equivoco ¿No? A ver Contra Hybrid O Erling ¿No? En plan Parece adicional Super ataque Al final pues Este tiene medio chance De esquivar Este por aquí Tenía medio chance De crítico Y tal O sea bueno Están bien Tampoco es que sea muy bien Pero bueno Eso sería un poquito Un poquito Así a bote pronto Los personajes que podríamos utilizar Hay varios free to play Obviamente Super Vegetta No es free to play ¿Vale? Pero estos dos Son free to play Este no Este es free to play Este obviamente No Vamos a buscarlos aquí Más que nada Para que los tengáis en cuenta ¿No? Gente que los podáis Este yo creo que es un fijo O sea Como veis Podemos llevar la vertiente De los personajes super O de los personajes extreme ¿Vale? O sea tenemos Muchas cositas Que tener ahí en cuenta Podemos llevar aquí Goku de Yadra Androides Doble androides Que nos van a venir bien Son buenos personajes Insisto Este Cell Y... Creo que me quedo Que me dejo por ahí alguno Pero ahora mismo No lo encuentro Así que sin más chavales Joder Gracias a los que escribáis Salud en el vídeo Así que sin más chavales Nos vemos a la siguiente Espero que os haya gustado el vídeo Y... Chao ¡Adi!